Yo valoro a la mujer por nacer de una mujer Y aun te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo toda mi sangre y mi fortuna Mi agua astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea, si deseas Por ti nada, un mar profundo Me siento una velita en mi armado Y luego de decir la presión Porque eres mi santa y solamente quedo yo sin ti mi amor No te cuento tu calma bautizándome en tus aguas, por ti ayuno y no me importa el tiempo Yo no sé pelear pero por ti es posible, que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu tal santo, eres quien manda en este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero, no hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan divino, y en tu templo quiero morir Te siento una herida, mi hermano, la corredencia de la oración Tanto hoy eres mi santa y solamente pregunto si a ti me amó Dale, Tomatito He's thirsty Enciendo una velita en mi armario, luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Y en vos